El modelo Medusa se basa en utilizar y adecuar infraestructuras eléctricas existentes para la recarga de flotas de vehículos eléctricos recurriendo a la potencia eléctrica ociosa. Todo tiene su origen en el marco regulatorio por el cual se permite que un consumidor pase a ser suministrador de energía eléctrica siempre y cuando sea para la recarga de vehículos eléctricos. Es decir, identificamos un consumidor, un gran consumidor de energía eléctrica en el cual realizamos estudios detallados para obtener patrones de potencia eléctrica ociosa que puede estar disponible para la recarga de las flotas de los vehículos eléctricos. Todo ello bajo un paraguas imprescindible de la gestión inteligente de toda la infraestructura y de la potencia disponible. Es decir, estamos monitorizando en remoto y en tiempo real el estado de la infraestructura de conexión, las necesidades de recarga y la propia gestión optimizada de la recarga de los vehículos eléctricos. Con todo ello, lo que está ocurriendo es que se está permitiendo que dos consumidores tengan un acuerdo entre sí, hay un acuerdo entre pares, con lo cual el consumidor que pasa a ser un suministrador de energía eléctrica tiene ciertas ventajas como es un uso complementario de su red, está obteniendo lógicamente un ingreso por este servicio y en todo momento el servicio al que se dedica no está comprometido porque para ello estamos haciendo una vigilancia y un control de toda la infraestructura de conexión. Y para el consumidor final, pues bien, tiene ciertas ventajas también como es un acceso a elevadas potencias que en entornos urbanos a veces puede ser algo problemático por la propia saturación de las redes que hay en las ciudades. Unas ventajas económicas, se está pagando por el coste variable de la energía pero se está ahorrando el término fijo de potencia. Hay una flexibilidad en el suministro, es decir, ya no dependes de un horario establecido sino que únicamente estás dependiendo de la potencia eléctrica que tenga disponible tu suministrador y además tienes una infraestructura eléctrica en propiedad que va a estar con nuestro modelo, va a estar supervisada y automatizada 24-7. Nuestro primer gran proyecto ha sido nuestro proyecto piloto aquí en la ciudad de Bilbao lo cual identificamos como un gran consumidor de energía eléctrica a Metro Bilbao que podía cubrir las necesidades que había para el servicio de recarga de los nuevos autobuses eléctricos de Bilbao Bus. Entonces hicimos un poco lo que he comentado previamente, es decir, un estudio detallado de los consumos de Metro Bilbao para sacar unos patrones de potencia eléctrica ociosa disponible para la recarga de los vehículos, tanto en días laborables como en festivos y en fines de semana y se vio que la complementariedad era obvia, es decir, cuando el metro duerme o descansa, que es durante la noche, es cuando es necesario recargar los vehículos eléctricos con lo cual todo podía encajar. Entonces desarrollamos el proyecto y ya lo hemos ejecutado, es decir, se ha hecho la infraestructura de conexión con las instalaciones eléctricas de Metro Bilbao, las instalaciones propias en las cocheras para los vehículos eléctricos y se han instalado 8 puntos de recarga de 120 kilovatios, lo que hace una potencia eléctrica instalada aproximada de un megavatio. El servicio ya está en funcionamiento, entonces una vez ejecutado a toda la hora, lo que se está haciendo es la propia gestión inteligente de todo, es decir, estamos vigilando 24-7 y en remoto el estado de la infraestructura de Metro Bilbao para que no se vea comprometido en ningún momento su propio servicio ferroviario, las necesidades que hay de la recarga de los vehículos eléctricos y esa gestión óptima de la recarga de los mismos. Por una parte, basándonos principalmente en nuestra experiencia con las flotas de autobuses eléctricos, el acceso a elevadas potencias eléctricas en entornos urbanos. La propia saturación de las redes en las ciudades a veces puede dificultar cubrir estas necesidades que van a ir teniendo, ya que van a tener que ir renovando las flotas poco a poco y ello requiere el acceso a elevadas potencias eléctricas y no siempre es sencillo. Entonces, bueno, pues ahí entra nuestro modelo alternativo en el cual con redes eléctricas existentes, se les puede dar un uso complementario para poder acceder a estas elevadas potencias eléctricas. Y por otro lado, el poder, yo diría, tener los procesos de recarga, esa gestión que nosotros llamamos inteligente, optimizada en remoto, con el objetivo al final de poder maximizar la vida útil de los componentes electrónicos, preservarlos, etcétera, creo que es importante. Entonces, el desarrollo de los algoritmos que te optimicen la recarga en horarios, dependiendo de temperatura de baterías, de las necesidades propias de la operación diaria en las flotas de los vehículos, etcétera, creo que también es algo importante que va a permitir al consumidor final un mayor control de los costes e incluso una reducción de los mismos. Gracias por ver el video.